Olores nauseabundos de Laguna Patarcocha continúan generando malestar en comunidad educativa del Colegio Daniel Ancides Carrión. Incluso en algunas horas del día se tornarían insoportables. Docente César Verástegui Mendoza cuestionó que las autoridades locales no se preocupan por el problema que persiste hace más de cinco años. Y hoy día sigue siendo lo mismo, todos los días que ya apareció en esta época, en este caso la parte de verano en nuestro medio, temporalmente, y con la baja del espejo de agua por su propia característica también, ya no ya por el trabajo de los municipios, provincial entre comillas, ¿qué está pasando? Hay una producción enorme, no es de hoy día, ya hace un mes y medio, casi dos meses, olor fétido, abismal, que realmente yo creo que nuestra comunidad de Chaopimar ya se ha acostumbrado inclusive, pero hay un dolor de cabeza, náuseas, entre otras se presenta. Y ustedes han visto, la mes pasada ha habido buena cantidad de manifestación magisterial en los maestros, y está en su petitorio, nosotros hemos hecho poner eso, en la cual hemos detallado, ahí salió el señor alcalde provincial, en la cual se comprometió dar la diferencia, el saldo que ya conocemos, 460 más 500 serían medio millón de soles para dar al gobierno regional, pero su trabajo, su responsabilidad de descontaminar, de saneamiento ambiental, de lo que es la limpieza, prácticamente ha abandonado el alcalde provincial de Paso, como al estadio también lo ha abandonado, ¿no es cierto?, para los deportes. O sea que es un alcalde que en la práctica no funciona, no ata ni desata, para el bien de Chaopimar, que estamos hablando, ¿no? En el resto de repente hay obras grandísimas, no nos tocamos eso, hay que ser respetuosos también eso, es asunto de ellos, pero estamos tocando de cuántos miles de alumnos tenemos en torno a Chaopimar, hay miles, niños, ancianos, goblos, pero ninguno, lo único que ha dicho es, está a cargo de la Comunidad del Gobierno Regional, ya va a haber un proyecto integral, qué sé, ¿no?, y la cual a nosotros realmente no nos comunica absolutamente nada, hay un abandono. Yo creo que ustedes, de medio de información, yo les saludo a ustedes por la preocupación, no solamente ese tema, habrán muchos temas, y eso es realmente de interés, digamos, del distrito más antiguo de Chaopimar, que es de Pasco mismo, inclusive. Yo quisiera, además, hacer un llamado en esta temporada, en esta época, ya pues que se preocupen, si es gobierno regional, que haga, digamos, las acciones, el avance de los proyectos, que funcione y ya que comience, pero lamentablemente no hay de una ni de otra. Así vivimos en Pasco, seguirá, pero nosotros vamos a seguir gritando, haciendo recordar que de todos modos tienen que asumir su responsabilidad. Es del municipio y del gobierno regional, no pueden abandonar, porque sencillamente por falta de estar en este caso, del autoarbitral, hizo faltando algunos metros nada más para continuar el túnel y dar la viabilidad. ¿En qué acuerdo habrán quedado? Han abandonado Calleito y a los convocados, chao, nos vemos. Así estamos en Pasco, esperamos que al señor alcalde que escuche, ustedes que van a conducir por diferentes medios, hacer un llamado también, que eso sí, me reclaman a mí, nosotros no somos dirigentes de nadie, somos de la institución del medio ambiente, por eso nos preocupa todos los días y estamos ahí. Hoy día, mira, acaban de llegar en Huánuco, acaban de llegar de Lima, acaban de llegar de Huancayo, cientos de, muchos ex carriuninos a tocar la banda por su aniversario 74, que fue este Daniel Alcide Carrión. Estamos recepcionando hoy día, pero mira, cómo es el olor.